Vamos a seguir en materia política. Esta mañana nos acompaña la diputada Atenas Atanasiadis del PRD por el circuito 4-5 y vamos a empezar hablando de la formación de las comisiones porque muchos diarios de circulación local, diputada, han titulado que la asamblea está estancada y que esto se debe a que el PRD aún no entrega la lista. ¿Qué es lo que está pasando? Y si esto tiene que ver definitivamente con la decisión de la directiva de que ustedes como bancada no pueden presidir dichas comisiones. Buenos días. Realmente no es ese el problema porque todo el mundo aceptó la decisión de no ser parte de la junta directiva de las comisiones, ni ser presidente, ni vicepresidente, ni secretario, ni secretaria. Entonces lo que pasa es que estamos poniéndonos de acuerdo para ver quién va a estar en cada comisión. Por ejemplo, hay comisiones como presupuesto, economía, donde nosotros como partido tenemos en presupuesto una cantidad de espacios y hay más aspirantes de los espacios. Así que todavía estamos dialogando con los compañeros para llegar a un acuerdo sano, a un acuerdo correcto. Si estamos haciendo un trabajo bueno en este momento de consultas, de ver las aspiraciones de cada uno, los motivos, qué te motiva a estar ahí, por qué quieres estar ahí, y buscar otros espacios que sean alternativos, donde la persona se sienta cómoda y sienta que pueda hacer un buen trabajo para el país o para su circuito, que eso es lo importante. Ahora, ¿se puede estimar que por los vientos que soplan, como el PRD no preside ninguna comisión, tendría el partido panameñista unas ocho comisiones presididas y el resto serían de cambio democrático? ¿Por qué entonces no han entregado ustedes la lista? Porque la gente lo que quiere ver es la productividad y que se empiecen a discutir los proyectos. Bueno, se espera que hoy podamos entregar la lista. Tenemos fe de que sea así porque realmente esperábamos entregarla ayer. Solamente que hubo algunas discusiones al final, pero discusiones sanas. Y si no la entregamos hoy, lo que podemos ver es que lo entregaremos la otra semana a más tardar. La jefa de bancada, que es Rosa Canto, está haciendo un excelente trabajo. Nos sentimos satisfechos con ella, ya que ella sí está tomando en cuenta la opinión de cada uno. Ahora, usted reafirma que sí está tomando en cuenta la opinión de cada uno y hay una decisión de la directiva de investigar a cinco diputados, tres principales y dos suplentes, que como dicen, desatendieron la línea partidista en la votación del 1 de julio. Una de esas es usted. Y yo le pregunto qué opinión le merece. Para mí que hagan las investigaciones, yo no tengo ningún temor, ningún problema. La verdad es que sí siento que si se habla de investigaciones, deberían investigarnos a los 26 diputados de toda la trayectoria que hemos tenido en la asamblea, de todo el trabajo que hemos hecho. Y bueno, que sea lo que Dios quiera al final, que es su decisión. Ahora, usted ese día vota por Carlos Mota y no atiende entonces la línea de votar, de abstenerse de votar para la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia. Yo le consulté y me decía, es que esto responde al librito viejo. Lo que pasa aquí no incide en las elecciones del 2019, pero la percepción que cabe es que el PRD se mantiene con esto de tirar para tres o cuatro líneas y que no hay una unión en la misma. ¿Cuándo se van a unificar para la elección próxima? Bueno, te comento de que el día de la reunión del directorio, que fue el sábado pasado, Pedro Miguel, que es el secretario general, explicó que nunca existió una resolución donde se decía la decisión que se iba a tomar en cuanto a las vicepresidencias de la asamblea. O sea, la del 5 del 29 del 2017 ya no era válida. No, no, no. La del presidente sí existía. Sí existía, pero en cuanto a las vicepresidencias no había ningún acuerdo, que ese acuerdo fue hablado, no fue escrito, fue verbal. Y se dijo el mismo día de la asamblea de que se iba a dar una línea de extensión. Por eso me molesté y aparte de la manera en que se habían dado las cosas, en cuanto a la decisión de Carlos Mota de que nunca hicimos una elección interna, nunca se tomó en cuenta la opinión de cada uno, todo fue un desorden. Pero bueno, eso ya es pasado. Yo tengo fe que nosotros podemos tomar el rumbo correcto para garantizar esas elecciones en el 2019, porque ese es el objetivo que tenemos como partido, ya que tenemos excelentes candidatos, figuras que pueden hacer un trabajo de desarrollo y progreso para la nación y mejorar la calidad de vida de los panameños, que eso es lo que se está pidiendo a gritos hoy en día. Ahora, ¿tiene el CEN verdaderamente la potestad de mando en el PRD? Porque hay quienes dicen que esa es la cara visible, pero que definitivamente las órdenes vienen por otra parte. ¿Quién es el que dirige? Realmente nosotros vemos que el CEN está dialogando entre ellos, pero queremos que consulten con todos, con las bases del partido que bajen a los corregimientos. Eso es lo que estamos pidiendo los compañeros y muchos de los que no se atrevieron a hablar ese día, están de acuerdo con mi posición, de que es hora de que se haga un trabajo de verdad, como se hacía antes, que vuelvan a darse los debates de altura que siempre han caracterizado al partido PRD. Estas investigaciones a los diputados siempre han sido muy cacareadas, el CD ha dicho lo mismo en periodos anteriores y se ve que el resultado finalmente es nada. ¿Cuál es el vaticinio suyo al respecto? Esto de que se va a investigar y posibles expulsiones que finalmente no terminan en nada. Yo exhorto a que hagan las investigaciones porque yo no me siento traidora, no siento haber cometido un delito en contra del partido, yo voté por Carlos Mota y como lo expliqué en las extensiones me molestó ese día la manera en que nos vienen a decir nos vamos a extender y eso es decisión de quién, con quién consultaron y al final del día como yo siento que no hice nada malo, nada temo. Así que ellos pueden investigar, hacer lo que quieran, al final, como te lo mencioné, si hablamos de investigaciones debería ser con todos los compañeros. ¿Cuál debe ser la línea a seguir de la bancada del PRD en estos dos últimos años? La Asamblea en general es muy cuestionada por la productividad, hay otros temas que empañan un poco la gestión misma, esto de que se archiven las denuncias a magistrados de la Corte Suprema de Justicia siempre es muy cuestionado. ¿Cuál debe ser la línea a seguir en estos últimos dos años? Hay que trabajar con transparencia, eso es bien importante, es hora de cambiarle esa cara a la Asamblea, es más, por un lado a nosotros nos pone triste eso de las entregas de las donaciones, porque todos teníamos algún cheque que no se había entregado de personas que de verdad lo estaban necesitando, se habla de personas que hicieron trampas, hicieron cosas malas, bueno, hay que investigar quiénes son esas personas, pero la verdad es que existían personas que de verdad contaban con eso, que era un apoyo, por un lado nos duele que no se le dé ese apoyo, pero por el otro, bueno, ya nos quitamos un peso de encima de que nos estén señalando de que no estamos haciendo nuestro trabajo y de que nos digan que estamos haciendo bribonadas, porque no todo el mundo es igual. Si hay dos, tres manzanas podridas no tienen que embarrar a todos los diputados. Pero por constitución, dentro de las funciones de legislativo justamente no está ni los subsidios ni los donativos, ¿por qué costó tanto desprenderse de esto? Bueno, honestamente ese tema de las donaciones no es como la gente piensa, de que se manejaba un montón de dinero, ni que eso viene desde el primer año, desde el 2014, eso no fue así, eso viene desde el segundo periodo de Rubén de León, o sea, el tercer periodo legislativo, donde él dice, mira, que vamos a dar unas donaciones para que apoyen a las personas y esto yo lo voy a revisar, yo voy a verificar todo que se cumpla con los requisitos, o sea, yo soy el que firma. Al final, él firmaba tú, si alguien, a mí me llegó una persona que necesitaba un apoyo de tres mil y pico de dólares para una operación y eso llegó a su destino, él firmaba y luego nos llamaban dos, tres meses, salió el cheque para X persona que necesita la operación y así es que funcionaba esto, no es como que, ah, yo tengo una caja menuda y la gente viene y yo tengo la plata, así no funcionaba para nada. Porque allí se dijo de todo que mandaban a la persona a cobrar y el diputado se quedaba con la mitad o por lo menos con el 90% y que la persona no era beneficiaria, pero finalmente las investigaciones nunca avanzaron. Sí, eso escuché y por eso digo que exhorto a que se hagan las investigaciones pertinentes para ver quién es quién y quién está en chanchullos, en enredos y quién estaba haciendo las cosas de manera transparente y yo comprendo claramente cuál es el rol del diputado, yo conozco muy bien el rol que dicta la constitución, pero la verdad es que muchas personas tienen necesidades y ellos se acercan a nosotros, no solamente por la costumbre de ver a un diputado como una figura que puede apoyarlos, sino también porque tristemente a veces van algunas instituciones, no reciben respuestas y se forma un círculo vicioso. Y los representantes, con todo esto que tienen la descentralización, ellos tratan de colaborar, pero la verdad es que hay mucha pobreza, hay muchas necesidades y no pueden darles respuestas a todo el mundo. Si nosotros queremos ser un país distinto, tenemos que ir viendo cómo erradicamos esta pobreza. Sé que es importante brindarle las herramientas a las personas, pero cuando ves un caso de una persona que tiene cáncer, que necesita una operación, ¿cómo le vas a decir que no? Yo muchas veces doy de mis recursos propios, de mis recursos familiares, de las empresas que nosotros tenemos, pero siempre, obvio, se necesita otro tipo de apoyo. Hay personas que hemos mandado a equis institución, pasan tres meses, seis meses, no hay respuesta. Vemos cómo tenemos que apoyarlo porque a la hora de la verdad es una vida, es un ser humano. No podemos dejarlo tirado en la calle como que si eso no nos importara. Diputada Atenas Satanasiadis del PRD acompañándonos esta mañana en Next Noticias, hablando un poquito de la formación de las comisiones en la Asamblea. Y el titular de esta entrevista justamente es que para mañana, o por lo menos la próxima semana el PRD ya debe entregar la lista y debe entonces la Asamblea avanzar en la discusión de proyectos, que es lo que clama la población. Gracias, diputada, por estar con nosotros esta mañana.